Ejecutivos de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba ofrecieron una conferencia de prensa donde advirtieron con realizar un cerco al Departamento de Santa Cruz si sus dirigentes cívicos llevan adelante el paro indefinido que determinó el Cabildo. Sin embargo, los dirigentes también responsabilizaron al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo y al ministro de Justicia Iván Lima de causar desestabilización en el partido desde el gobierno. Esa ciudad lo vamos a hacer. Que no se equivoquen, no estamos en el 2019. Y responsabilizamos al ministro de Gobierno que hasta ahora no ha podido desarticular grupos parapoliciales. En vez de estar haciendo justicia con el caso de las masacres, se pone a responder al interior del instrumento político, ¿no? Algunas autoridades, tal es el caso de los barrios morales. Entonces, están en otros afanes estos ministros. Sobre el ministro de Justicia, los dirigentes del Trópico criticaron la filtración del informe de la CIDH sobre el caso de las muertes en el Hotel Las Américas que involucra a Evo Morales y advierten con iniciar movilizaciones para pedir la salida no solo del ministro de Gobierno y de Justicia, sino también del de Obras Públicas, Edgar Montaño. Lo mismo que el ministro de Justicia, ¿no? Ha sido denunciado, quien ha filtrado la información al periódico El Deber. Ante estos afanes, queremos responder a estos ministros, viceministros ya en anteriores hemos denunciado, quienes estarían, ¿no? Insinuando, queriendo dividir al instrumento político, queriendo, ¿no? Hacer prevalecer sus intereses afanes políticos, con lo cual queremos también responder a estos. Se equivocan. En los próximos días habrán evaluaciones en las federaciones, en los municipios, en lo que es posible que estemos entrando en una movilización. Tenemos acuerdos con ministros, con diferentes ministerios. Hemos tenido el 20 de junio reunión con el presidente Luis S. Catacora, en la que en 90 días teníamos que volver a evaluar el trabajo que se está realizando. No hay cumplimiento y hemos mandado la nota al hermano presidente Lucho para volvernos a reunir y evaluar. No hay el avance en los acuerdos, por lo tanto, estamos en estado de alerta y no vamos a más estar como bomberos, ¿no? Nuestras bases ya no aguantan. Por lo tanto, habrán ampliados asambleas en las que van a determinar posibles movilizaciones, ¿no? Movilizaciones contra los ministros que no cumplen los acuerdos, tal es el caso, en obras públicas. Hay corrupción en temas de las construcciones de asfaltados. El trópico de Cochabamba no tiene ni siquiera señalizaciones. Es decir, son muchas cosas que no hay cumplimiento. El tercer nivel, en temas de salud, no hay cumplimiento. En temas de la lucha contra el narcotráfico, no hay respuesta. Parece que este ministerio está metido, ¿no?, en el tema narcotráfico. Hay policías, caso nadie hasta ahora no se resuelve. Hay descubrimiento. ¿Qué es lo que está pasando en ese ministerio? Ya no podemos más aguantar las comunidades sociales y creo que entienden todos los militantes, todos los patriotas, ¿no? Y sobre eso ahora la oligarquía, ¿no?, a través de la oposición quieren movilizar y quieren desestabilizar a nuestro gobierno. Nuestra defensa es a la revolución democrática cultural. Así sean algunas autoridades dentro de su gobierno, vamos a responder con firmeza la defensa de la revolución democrática cultural. Algunos traidores han insinuado hasta procesar al hermano Evo Morales por el caso de terrorismo. ¿Qué pasa con estos? ¿Están desubicados o es más el afán y el interés personal de ellos? El 2008 se ha luchado contra grupos armados que insinuaban y que estaban en un plan de división del país. Sabemos que en su momento el embajador Goldberg ya tenía la experiencia de haber dividido Yugoslavia, también han dividido Corea. Lo mismo querían hacer en Bolivia. Entonces, por constitución. Y nada más, los adversos sociales siempre vamos a defender la unidad de la patria. No se entiende si están defendiendo a esos terroristas o están insinuando que están a favor de la división del país. No se les entiende. Creo que suficiente también ante estos ataques y la insinuación de algunos ministros y viceministros. Vamos a salir también en defensa, si es posible, con movilización a defender al hermano Evo Morales. Ya hemos aguantado aquí a las bases, hemos tratado de hacer entender. Pero no están con el proceso de cambio para estas autoridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!